Con cariñito, Jorge, Patricio, amigos, muy buenos días, nos encontramos con Turco y el agente de Pichilingüe, ambos, el dúo y el binomio policial tienen más de 15 rescates en playa, mar adentro, y en este momento una dramatización de Turco operando con todas las técnicas policiales de salvataje para este verano seguro 2021 y 2022 también, por supuesto, miren la destreza del CAN adiestrado por la Policía Nacional. Y por supuesto, para los detalles de toda la unidad de salvataje, quien ya está lista para operar con nuevas estrategias, ojo, atención, inclusive hay nuevos banderillas de seguridad, el general Angulo nos va a contar, mientras vemos la operatividad de los agentes generales, bienvenido a TV Perú, nos preparamos para el verano seguro. Así es, la Policía Nacional pone a disposición todas sus capacidades logísticas, todas sus capacidades personales con sus salvavidas, a fin de poder nosotros garantizar que algunos ciudadanos que vienen a la playa, o que van a venir a la playa, puedan minimizarse los riegos justamente cuando ellos ingresan al mar. Bueno, general, estamos viendo además de la demostración, están utilizando canes, motos de agua y helicópteros. Así es, todas las capacidades de la Policía Nacional se ponen a disposición, como usted puede apreciar acá. Están los canes justamente, esta es una novedad. Han sido entrenados estos canes a fin de poder nosotros coberturar que un ciudadano podría estar ya en el interior del mar y puedan los canes llevarle una boya para que se puedan salvar. ¿Cuántos agentes vamos a desplegar? ¿En qué espacios? Tenemos 600 salvavidas que vamos a poner a disposición desde la playa Chacra y Mar, en Guaral, hasta la playa Cerro Azul, en Cañete. De tal manera que nosotros coberturamos 115 playas en total. Pero hay que tener en cuenta que el tema de la playa está en función a cuál es el comportamiento del tema de la pandemia. No olvidar que estamos todavía en el marco de esta emergencia sanitaria. Entonces, esperemos aún cuáles van a ser las disposiciones que pueda dar el gobierno en su momento respecto a la concurrencia de la playa. General, también está el hecho, mientras vemos el entrenamiento de los nuevos agentes, un promedio de 40 nuevos agentes de salvataje que se suman desde ya a la operatividad en playa. Está el hecho de que hay una nueva bandera, un nuevo banderín, por favor. Queremos que nos lo muestre para entender cuál es el propósito de este, por favor. Este no es exactamente con respecto a la fuerza o la bravura del mar. Comandante, bienvenido a TV Perú, por favor. Explíquenos si vemos este banderín distinto en la playa, ¿qué significa? Sí, buenos días con todos los televidentes. Nosotros contamos con tres banderines que representan la peligrosidad del mar. Este nuevo banderín, según los estándares internacionales, es el banderín celeste, que es la capacidad óptica que limita el salvavidas en las playas para que nuestros bañistas sepan hasta dónde es la capacidad óptica del salvavidas. Entonces, esto significa que si uno ve esto claramente a la vista, significa que el salvavidas tiene mayor posibilidad de rescatarnos. Así es. Hasta el área donde estén los banderines delimitando la playa es que el bañista debe conocer que hasta ahí debe llegar para poder ingresar al mar. Excelente, comandante. Muchísimas gracias. Mientras vemos el entrenamiento de los nuevos agentes, terminemos viendo también el entrenamiento y el reconocimiento a los canes de salvataje. Termínenos precisando, por favor, cuáles son las características de estos, cuánto tiempo entrenan, porque son mascotas muy simpáticas, pero acá de alguna manera están trabajando. Efectivamente, tenemos dos canes labradores, raza labradores, que su característica de sus patas tiene una membrana que le ayuda y le posibilita poder ingresar más rápido al mar. Es un apoyo hacia el salvavidas. Ellos entrenan y se capacitan para antes del verano. Ellos, por su fisionomía, en sus patas, vuelvo a repetir, en sus orejas, que cubre también para que no pueda tener algún problema auditivo. Ellos son en apoyo hacia nosotros y nadan perfectamente en el mar. Excelente, comandante. Muchísimas gracias. Terminamos con la ultimita. Es un dato importante para los deportistas general a nivel de ciclismo. Así es. El día domingo, la Policía Nacional, sus efectivos que están de franco, vamos a realizar una bicicleteada. Para ello, todo el circuito de playas va a estar cerrado. Invitamos a todos los ciudadanos para que vengan aquí al circuito de playas a hacer bicicleta de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Va a estar totalmente cerrado al tránsito vehicular. Vengamos con la familia, recibamos estas fiestas de fin de año con buena actitud. Dejemos los problemas en casa y vengamos a hacer bicicleta el día domingo. Están cordialmente invitados todos. Muchísimas gracias. Y por supuesto, con todos los protocolos de bioseguridad, con la sana distancia. Y bueno, nos despedimos con la imagen de nuestro amigo turco, el pequeño turco que está acá. Listo, listo, amigos bañistas, para el rescate y cualquier...